Hola, muy buenas, aquí vamos a dar un recorrido por la avenida Roosevelt de San Miguel. 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 Véanlo. 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 Gracias por ver el video. Le estamos dando un pequeño recorrido a la avenida Roosevelt San Miguel. Este es el cementerio general de la ciudad de San Miguel. Gracias. 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 Comida rápida. Hospital San Francisco. Hospital San Miguel. Todos los restaurantes cerrados. Este es el hospital San Francisco de San Miguel. Nuevo edificio en construcción. Aquí ya vamos casi terminando la avenida Roosevelt. Y lo vamos a incorporar a la ruta militar. El famoso triángulo. El monumento. Club Rotario 2030.